Con permiso. El evento del protocolario que mencionó la diputada Andrea Chávez. Ay, no sé a qué se refiera. ¿Por qué hace uso de camionetas mindadas? No sé a qué se refiera. ¿Y qué opina del IQUÉ, del presidente de ahora, respecto a los lujos del general secretario? No, no tengo ninguna opinión. ¿No tiene ninguna opinión del IQUÉ? ¿Le parece bien? ¿Le parece bien que el general secretario de la defensa, UCE, tenga esos privilegios? No tengo ninguna opinión. Tomó 2.5 millones de pesos del erario para gastarlos. No tengo ninguna opinión. Y no sé si... Para gastarlos en Italia en lujos y en privilegios. No tengo ninguna opinión al respecto. ¿No le parece mal? No me desprecio mal, pero no tengo ninguna opinión al respecto. No, tampoco le parece bien. Muchas gracias por su opinión, secretario de Gobernación. Permítame, yo soy una dama. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Secretario, gracias. ¿Qué opina de la falta de respeto del Senado a través de SACIL, a la Corte y a la División de Poderes? Estamos en una ceremonia. ¿Cómo se siente usted aquí representando a Vitoriano Huerta? Pues no, no sé, pero estamos en la ceremonia de la maestra. ¿Y por qué le faltan al respeto a la Suprema Corte? No le respete, no le faltan al respeto a la ceremonia, por favor. No me toque. Bueno, no me ponga su teléfono. No me toque. No es tan agresivo como eso. No, no es agresivo, que no me toque. ¿Por qué rompieron el acuerdo de respetar a la maestra con el toque? No aproveche una ceremonia tan importante. No me siguen presentes, que es un cobarde de mi parte por no venir y límame, que es un representante de Vitoriano Huerta. Son ustedes unos hipócritas y no vuelva a tocarme. Es muy diferente hablar. Muy bien. Tenga usted al que no respetan a los mexicanos y no respetan ni a Diana Poniatowska. Usted es la que no lo respeta. Estamos en la ceremonia. Respeten la ceremonia, por favor. No respetan a los mexicanos y no respetan a los mexicanos. Esto es lo histórico, esta tribuna histórica, para condenar enérgicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la Guardia Nacional. Es inverosímil tal decisión porque quedaron a la deriva, sin definición, 130 mil elementos que confiamos en nuestras autoridades. Que viva Don Belisario Domínguez, que viva Chiapas, que viva Elisa Poniatowska, viva México, viva México. Es cuanto. Muchas gracias. 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 ¿Qué opinan de la falta de respeto? 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 ¡Fuera! 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 Gracias. Bueno, muchas gracias. Me da tristeza que no nos acompañe el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos y no solo lo queremos, lo admiramos. Gracias. Gracias.